de la situación migratoria en nuestro país. Hoy cierran las deportaciones vía aérea del primer mes de este año, 2022. Se espera recibir a 266 compatriotas por la vía aérea desde México y Estados Unidos. Daniel Collín se encuentra con nosotros esta mañana y nos va a ampliar mayores detalles de un informe que ya tienen las autoridades en su poder. Adelante, Daniel Collín, te escuchamos. Buenos días para ti. Buen inicio de semana, estimado televidente. Gracias por su sintonía y también compañeros allá en estudios. Y es que de acuerdo al Instituto Guatemalteco de Migración, cerramos este primer mes del año con deportaciones por vía aérea y terrestre. Justamente por vía aérea se contempla el arribo de dos vuelos procedentes tanto de México como de Harling en Texas. De acuerdo al reporte que se ha brindado, son en total 266 compatriotas de forma preliminar que serán deportados por vía aérea desde estos dos puntos. Asimismo, ¿cuál es el origen o de dónde están partiendo los con nacionales? Tomando como referencia el valor de 2021, el informe estadístico de enero a diciembre se establece que son cinco departamentos que concentran una buena cantidad de migrantes tanto por vía terrestre o por vía aérea que han sido deportados, siendo Huehuetenango y los principales municipios son Huehuetenango, Santa Cruz Barías, San Pedro Soloma. El número dos es San Marcos, siendo los municipios de origen San Marcos, Malacatán y Comitancillo. En Quiché, este sería el número tres, en los municipios que concentran la salida de migrantes tanto por ambas vías, siendo Joyabaj, Nevaj e Ixcán. El número cuatro es el departamento de Guatemala, siendo los municipios de Guatemala, San Juan, Zacatepeque y Villanueva. El departamento número cinco es Quetzaltenango, los municipios que concentran una buena cantidad de migrantes que han partido en búsqueda del sueño americano son Coatepeque, Quetzaltenango y Génova. Sin embargo, en lo que corresponde a menores no acompañados, es decir, que salieron en búsqueda del sueño americano. Sin la compañía de un adulto, hay algunos aspectos importantes. Los tres departamentos que están concentrando la mayor cantidad de menores emigrantes de los siete mil quinientos cincuenta y dos que partieron en dos mil veintiuno fueron Huehuetenango, San Marcos y Quiché. Hay una observación especial, puesto que aparecen entre los primeros lugares Altavera Paz, con quinientos veintitrés menores no acompañados y Petén, con quinientos quince. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, reportó Daniel Coyi. Muchas gracias, Daniel Coyi, por esos detalles. Ahí tenía parte del informe donde se resalta, entonces, que la mayor cantidad de deportaciones son personas provenientes de Huehuetenango, San Marcos, Chiquiché, Guatemala y Quetzaltenango, pero también en menores acompañados, no acompañados, sobresalen los departamentos de Altavera Paz y Petén. Por supuesto, le daremos seguimiento a esta información de lo que ocurre durante este mes de febrero del año dos mil veintidós. Gracias. Gracias.